Inicialmente, darles un saludo cordial a nombre de la región Huánuco y especialmente de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Huánuco. Nosotros estamos trabajando en varias rutas. A Huánuco generalmente se le conoce por Tingo María, por Huánuco Pampa, pero Huánuco tiene más, y justo con la denominación del seminario se refiere a la parte andina, hemos querido presentarles una nueva ruta que estamos trabajando ya desde el año 2008. Se están uniendo algunos esfuerzos a nivel del sector privado, exactamente de las agencias de viaje. Entonces, les voy a exponer qué es lo que tiene el Alto Marañón. La mayoría cuando escucha la palabra Marañón se imagina la parte de San Martín o quizás otra región, pero en Huánuco se origina el río Marañón. Para ser más clara, la naciente del río Marañón se da cuando se une el río Nupe y el río Lauricocha. Justo esto está en Huánuco y inicialmente vamos a partir de donde nace, es de lo que es de Lauricocha, de la laguna de Lauricocha. Ahora, la laguna Lauricocha, sus aguas se van a originar en la cordillera de Raura. Esta laguna es hermosísima, es visitada con frecuencia por turistas extranjeros y de aquí nace el río Lauricocha. Asimismo, en la cordillera Huayuar, por la laguna Carhuacocha, por los diferentes días que se da, se va a originar el río Nupe. Entonces, el río Nupe y el río Lauricocha se juntan dando origen al río Marañón. A inicios, en el caso de Ancars, se mencionaba que la cordillera pertenece tanto a la región Ancars, Lima y la región Huánuco. Esta es la zona de Huánuco. Una vez que se da ya el río Marañón, a lo largo de su recorrido, se van a originar diversos valles, altoandinos, mesetas, quebradas, se va a tener cañones y en todo el recorrido, tanto en la margen derecha como izquierda, se va a encontrar un sinnúmero de sitios arqueológicos, paisajes, zonas naturales, que son bellísimos y las personas que han llegado a este lugar, en este caso historiadores, arqueólogos, han hecho diversos trabajos de investigación que más adelante les voy a explicar. Por ejemplo, esta zona ya corresponde a la provincia de Huacaibamba. Ustedes pueden apreciar lo hermoso que es este cañón que se origina, asimismo el paisaje que se origina en los cielos. Huánuco es sinónimo de naturaleza, historia, cultura y tradición. Desde los inicios de la historia del hombre en el Perú, a lo largo de todo el Alto Marañón, se han asentado diversos grupos humanos, señoríos, culturas a nivel de las provincias de la Uricocha, Yaruhilca, Dos de Mayo, Guamalíes, Huacaibamba y Marañón. Nosotros con orgullo decimos en Huánuco que nuestra historia se da inicios desde la Uricocha, hace 10.000 años antes de Cristo, y todo este tiempo hemos tenido presencia de diferentes grupos, no solamente hablamos de cultura inca. Nuestra historia en Huánuco es de la época del precerámico o el formativo, que posteriormente toda esta zona ha sido ocupada en los diferentes periodos. De ahí nace el interés de muchos historiadores y arqueólogos en investigar esta zona, que hay zonas todavía que no han sido trabajadas, estudiadas y que tienen mucho potencial. En las inmediaciones del río Marañón existen numerosos recursos turísticos, donde destacan los sitios arqueológicos pre-incas e incas, entre ellos Nochiquia, Gadiu, Susupillo, Piruro e incluso Huánuco Pampa. Tenemos también en Capacñán hay lagunas, quebradas, cañones, entre otros. Asimismo, todo esto se va a juntar con el folclor, las festividades que se están haciendo, que esta ruta turística del Alto Marañón sea una experiencia inolvidable. Bien, en el caso de Huánuco, estamos ubicados en la parte centro-oriental del Perú, tenemos 11 provincias, tenemos las regiones naturales de sierra y selva, también podemos decir que tenemos de las 8 regiones naturales, tenemos 7. La única que nos falta es la costa, más del 60% de nuestro territorio es selva, pero tenemos la parte de la sierra. En este mapa ustedes pueden apreciar lo que está de color claro, medio amarillo, es la parte de la sierra y todo lo que está en la parte verde es lo que corresponde a la zona de selva. ¿Cómo llegar a Huánuco? Tenemos varias rutas, a nivel de la ruta de la vía terrestre, ingresando por Lima, de Lima a Huánuco por Oroya, tenemos, son 410 kilómetros, promedio de 8 a 6 horas, dependiendo del vehículo. También nuestros amigos de Huaraz nos pueden visitar y nos visitan constantemente. De Huaraz, por la ruta de la unión a Huánuco hay 347 kilómetros, se tiene 7 horas y media de viaje desde Pucalpa, de Pucalpa, Tingo María, Huánuco, hay 367 kilómetros, que son 8 horas. Nuestros amigos de Cerro de Pasco, que continuamente nos visitan, hay una distancia de 101 kilómetros, haciendo un viaje de 2 horas en auto. También de Huancaya a Huánuco es de 357 kilómetros, haciendo un viaje de 6 horas y media. Hay otra ruta que también se utiliza para llegar a, bueno, en este caso a Huánuco, este, Huánuco, Pativilca, la unión, ¿no?, que es un promedio de 380 kilómetros, un viaje de 7 horas, y de la unión ya se ingresa a la zona de Huánuco, haciendo un viaje de 3 horas aproximadamente. Vía aérea, tenemos, este, vuelos directos a la ciudad de Huánuco, son vuelos, este, diarios, cada, cada día hay 4 vuelos, a través de la empresa, ¿no?, L.C. Perú y Star Perú. En este caso estamos exponiendo la ruta turística del Alto Marañón, como les comentaba, se da la naciente, ¿no?, del río Nupe, del río Lauricocha, y en el recorrido del río Marañón tenemos varios distritos, varios, este, varios pueblos donde tienen, este, un sinnúmero de sitios arqueológicos, sitios naturales, donde va a destacar, este, la ciudad de Jesús, de Baños, Chavinillo, La Unión, Quibilla, Tantamayo, Jircán, Arancay, ¿no?, así, para llegar a Huacaibamba. Entre los lugares turísticos que tenemos emblemáticos, hablando desde las nacientes, viene a ser la cordillera Huayuas, ¿no?, que está, en el caso de Huánuco, está en el distrito de Queropalca, a una distancia de 5 horas de viaje desde Huánuco. Los amigos que actualmente están viniendo por estas rutas, en un viaje de Lima a Huánuco, vía aérea, que es un promedio de 45 minutos a 50, y de ahí, de Huánuco, se dirigen a Queropalca, que son 5 horas, y de Queropalca, ¿no?, pueden partir hacia la cordillera y se hace un promedio de caminata de 2 horas. La laguna Lauricocha es una de las lagunas más hermosas y la más grande que tenemos en Huánuco. Lauricocha se debe, ¿no?, su nombre, que es, al color de sus aguas, que es azul, ¿no?, lauri, que es azul, cocha, ¿no?, laguna. En esta zona de Lauricocha, que me olvidé decirles que está en el distrito de Cauri, tenemos una hermosa catarata que se denomina Gaico, y al fondo ustedes pueden ver la laguna de Patarcocha, ¿no?, eso está en la zona de Cauri, antes de llegar a la laguna de Lauricocha. Tenemos el sitio arqueológico de Garu, que en este caso, en el de Garu, hay algunas versiones que dicen que son de la cultura de los yarohuilcas, pero hay una discusión, los nuevos estudios nos dan a entender que pertenece a la cultura de los huamalis. Huánuco Pampa, ¿no?, con su portada al sol, es de época inca, está en la Ciudad de la Unión, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no?, por la UNESCO. Y, a propósito, aquí se celebra cada 27 de julio la Fiesta del Sol. Tantamayo, para nosotros, Tantamayo es un emblema, es un sitio arqueológico único, aquí se… de acuerdo a las estructuras que se tienen, se dice, ¿no?, que son los rascacielos de América precolombina. Son construcciones que alcanzan hasta de seis pisos, corresponden a la cultura de los huamalis, según los últimos estudios. En este caso, Piruro, su antigüedad, la máxima que tiene es de dos mil años antes de Cristo, ha sido ocupada en diferentes periodos, hasta incluso en la época inca, ¿no?, ¿por qué?, porque cerca a Piruro se tienen los graneros de Selmin, que corresponden al periodo inca. Ahí pueden ver ustedes, Piruro I y Piruro II, está a cinco horas de Huánuco, en el distrito de Tantamayo. Este lugar ha sido estudiado en la década de los ochentas por arqueólogos franceses, uno de los más notables fue Flor Noy Beltrán. Continuando la ruta del Alto Marañón, vamos a llegar a Susupillo, ¿no?, que también es otro sitio arqueológico que está en el distrito de Tantamayo, y que frecuentemente es visitado por turistas nacionales y extranjeros. Bueno, continuando, siguiendo la ruta, tenemos la segunda laguna más grande de Huánuco, que es la Laguna de Carpa. Esta laguna se caracteriza porque tiene aguas de color turquesa, está casi entre la sierra y la selva. Ya pasando la laguna de Carpa, ya vamos a entrar al distrito de Monzón, que viene a ser la selva de Huánuco. Incluso ya se tiene ya avanzado la carretera que une a Jircán con Monzón. Entonces, próximamente se va a poder viajar a Monzón de la Unión, Tantamayo, Jircán. Se entra a Monzón y se está entrando posteriormente a Tingo María, porque ya está esa vía de acceso. Tenemos el sitio arqueológico de Urpich. Quizás ustedes ya lo han visto en fotografías. El periodista Álvaro Rocha ha sacado varios artículos de esta zona. Hay turistas extranjeros, españoles, que están viniendo a este lugar, porque buscan zonas inéditas, zonas que no han sido quizás muy difundidas y están buscando exclusividad. La agencia de viaje que opera esta zona es High Tours y nos comentan que la mayoría de los turistas que están llegando a este lugar son aquellas personas que les gusta lo inédito y lo exclusivo, lo que todavía no todos lo conocen. Este sitio arqueológico es de Ango, está en el distrito de Jircán. En esta zona se caracteriza porque la mayoría de los sitios arqueológicos están asentados en las partes más altas. Y además, en la parte posterior de sus edificaciones, se han colocado cuarzos, esas piedras blancas, que tienen ahí como una especie de sagrado. Casi en la mayoría de las construcciones que ustedes ubican ahí, van a encontrar los cuarzos en las partes altas. Este sitio se llama Marían. Este sitio arqueológico está en el distrito de Arancay, en la provincia de Guamalíes. No sé si ustedes percatan, la construcción es como si se asemeja a un hombre. En la parte del techo hay dos ventanas, como si fueran los ojos. Y si uno lo ve de otra posición, podría asegurar que se ha construido, como dando quizás entender la existencia de un ser mitológico. A algunos le dicen como un extraterrestre, por la forma que tiene. La gente allá se imagina muchas cosas, como no hay trabajos de investigación, se suponen muchas cosas en el lugar. Ahí vemos desde otro ángulo, estos sitios arqueológicos están prácticamente en las inmediaciones de los cultivos, de las viviendas de las personas. De ahí es quizás su característica, que aún son casi sitios que no han sido explorados. Y a los turistas que están yendo a este lugar, les encanta ir a lugares inéditos, están sacando fotografías, lo están publicando en revistas a nivel internacional. Si ustedes quieren quizás un poco más conocer sobre el tema, les invito a visitar la página de High Tours Perú. Es la agencia de viajes que está ofertando esta zona. Y hay los links para otras páginas más. Esto es Megampatay, que está también muy cerca al río Marañón. Esta construcción ya tiene otra particularidad. Acá se ve ya la presencia de los huacrachucros, que es otra cultura propia de Huánuco. Y los huacrachucros tienen ya ciertas, digamos, similitudes a los chachapoyos. Entonces, a lo largo del Marañón van a encontrar construcciones que son de los huamalis y de los huacrachucros. La diferencia ahí va a radicar en que de los huacrachucros tienen similitudes o influencias de los chachapoyos. Esta, por ejemplo, esta construcción está en medio de los sembríos de la familia que está ahí. Este sitio se denomina sitio arqueológico Tambo. La fotografía se tomó desde dentro para que se pueda ver. En el interior, la formación tiene una forma circular, pero cuando ustedes están de fuera, es cuadrangular. Entonces, es una técnica diferente que se encuentra en este lugar. Este sitio arqueológico es de Tindjaj, que ya está en la provincia de Huacaibamba. Tindjaj es un lugar emblemático. Está a una altitud promedio de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ha sido visitada inicialmente por Julio Cetello. Posteriormente han ido otros investigadores. Tiene ciertas similitudes con las de Chavín. Fíjense ustedes en el techo. El techo es de dos aguas. Tiene galerías en el interior. Tiene cabezas clavas. Cerca a este lugar pasa un ramal del Camino Inca. En esta zona que está por el río Marañón, las partes altas, se tienen caminos pre-incas que te conducen a la Amazonía. Entonces, hay teorías que indican que había una comunicación constante que había entre las culturas que estaban en la parte andina con los de la Amazonía. En gastronomía, en este lugar también es variado. También predomina el picante de cuy, bueno, el locro de gallina, la pachamanca, bueno, a nivel de huánico en sí, uno de los dulces típicos que tenemos es el prestiño. Muchos nos preguntan, ¿no? Ese prestiño, ¿no? Me suena algo como de italiano. ¿Qué tiene que ver los prestiños en huánico? Pero resulta que cuando se construyó el puente Calicanto en 1980 promedio, se utilizaron las claras de huevo. ¿Y a dónde fueron las yemas? Se fueron a elaborar, sirvieron para elaborar estos dulces que se les denomina prestiños, ¿no? También tenemos la chicha de fora, la shakta, que de paso les digo que la shakta es una bebida típica de huánico que viene a ser el aguardiente de caña de azúcar. Nosotros con orgullo decimos, ¿qué toman en huánico? Nosotros tomamos shakta. El tipo de actividades que se puede practicar en esta ruta que se viene dando es la de naturaleza, aventura, cultura, historia, no se hace trekking, cabalgata, visita de sitios arqueológicos, paseos en bote, en algunas lagunas, y todo esto se va también a juntar con el tema del folclore, en este caso de las danzas. En huánico tenemos un lugar, la provincia de Guamalí es considerada como la capital folclórica de huánico. Como les decía, en esta ruta podemos hacer trekking, senderismo, ciclismo, camping. Bueno, acá tenemos una diversidad de flora, de fauna. En el caso de la fauna, hay bastante presencia de aves, de diferentes mamíferos, todavía se puede apreciar los venados, el zorrío, el zorro. En danzas, tenemos un sinnúmero de danzas en todos los distritos, dos provincias que hemos mencionado, por ejemplo, el danza del auga, de la provincia de Guamalíes, la danza de la mamá raiguana. En el caso de la mamá raiguana, es una danza pre-inca, es una danza ancestral. También en pasco, me parece que hay la danza de la mamá raiguana. En esta danza, los danzantes llevan animales disecados, como el cóndor, el zorrío, diferentes aves. Es bonito apreciar esta danza, y tiene variantes a nivel de diferentes partes. Se baila muy diferente en la zona de Ambo, en la zona de Guamalíes, en la zona de Yaruhilc. Las payas, es otra de las danzas típicas de esta zona. El tuy-tuy, ¿no? El paisaje en toda esta ruta es única, esplendorosa, ¿no? Es como ustedes pueden apreciar la vida cotidiana de la gente que tiene, los atardaceres, el amanecer, ¿no? El ver en los cielos, las estrellas en diferentes, ¿no? En las noches, sobre todo, es mágico. Bueno, a nivel de esta ruta del Alto Marañón, se está trabajando con las agencias de viaje de Explore Perú, Corequenque, Quillarruma-Xuma, High Tours al Perú y Explora Perú. Son seis agencias de viajes que están apostando por lo nuestro. Y si ustedes quisieran conocer esta parte de Huánuco, como les dije, es una zona que se está trabajando recientemente, tiene lugares que quizás muchos no conocen, ¿no? Entonces, yo les invito a conocer Huánuco a través de estas seis agencias. Gracias.